O si alguien vive en Guadalajara y toma Lighty original, no pasa nada, porque no sería a lo mejor justo para todos. Pero la idea es que mientras estén Lighty original o Lighty original y ambas, lo tomaremos como familia. También entendiendo que una foto de Lighty original nos serviría bastante para, por ejemplo, comunicar en el norte del país. Una con las tres variantes nos sirve para comunicar la familia completa dentro de las regiones o ciudades donde está disponible Tecate Amor. Perfecto. Y aquí nada más para que todos tomen nota. De hecho, se van a comprar o lo que digo es que pueden comprar hasta cinco fotografías de cada categoría, vamos a decir. Entonces hay que darle también como su momento particular a tratar de enfocarnos en el concepto de cómo podría ser la Tecate original sola. Cómo puede ser la Tecate Light sola, cómo puede ser la Ambar sola y, como dice ahorita Rodrigo, esta parte de la familia, ¿no? Entonces donde estén disponibles las tres en una escena como esta que estamos viendo ahorita, donde se alcanzan a ver detrás, pues los amigos están ahí conviviendo con Botana y pueden salir los tres estilos. Bienvenido. Esa es como la cuarta categoría y de cada una de ellas el objetivo es poder encontrar hasta cinco fotografías de cada una. ¿Vale? Es correcto. Y, por ejemplo, cada una de las variantes tiene como atributos súper característicos de cada una. Light, por ejemplo, es súper, súper refrescante y por eso, digamos, en el norte del país y en el sur del país es donde más se consume Tecate Light. Evidentemente porque puedes tomar más. Al final de cuentas son territorios súper cerveceros que lo que buscan es seguirse refrescando y entonces es una cerveza que te permite tomarte a lo mejor más que una cerveza oscura o una cerveza lager. Y porque son más ligeras, tienen menos calorías, menos carbohidratos, etcétera. Entonces es un líquido súper refrescante y ese es como su atributo principal. El tema original es que es una cerveza llena de sabor, digamos, en todo el carácter de la palabra. Es una cerveza con un sabor súper completo, súper balanceado. Y Tecate Ambar, digamos, es como este balance perfecto entre una cerveza clara y una cerveza oscura. Está justo en el medio. No es que sea una cerveza pesada, sino está in between y también, digamos, tiene sus momentos bien específicos de consumo. Como, por ejemplo, un jueves saliendo de la oficina, ya cuando quieres relajarte al final del día, etcétera, ¿no? Original y light son más cuando estás con tus amigos, que quieres echar fiesta y demás. Entonces, para que lo tengan considerado dentro de la esencia o dentro de la ejecución creativa que quieran hacer. Y eso creo que son muy buenos tips para todos para encontrar también como ideas, ¿no? De concepto, de cómo ejemplificar un poco cada una de las distintas cervezas. Porque sí tienen como su personalidad. Entonces, esto aquí, Cristian y equipo CAPTU, que también anda por acá. Yo estoy tomando nota. Nosotros terminando este webinar, mañana realizaremos un resumen también de todo lo que estamos diciendo ahorita para poderlo compartir con todos. Y yo creo que darles también este concepto con estas ideas que nos acaba de dar Rodrigo para que lo puedan tomar un poco de guía, un poco conceptual en lo que ustedes busquen hacer. ¿Cuál podría ser la diferencia de momentos entre las tres cervezas? Pues las repito ahorita. Light, nos estamos yendo a estos momentos como refrescantes. Como decía ahorita Rodrigo, a lo mejor aquí cuando sí sentimos que hace mucho calor y necesitamos algo fresco y ligero. Creo que ese es el momento. La original, pues este lleno de sabor nos habla solamente de una cerveza, pues como con más presencia, ¿no? Un sabor un poco más fuerte, que pues a los que nos gusta la cerveza siempre la hemos recordado así, ¿no? Un sabor más intenso. Y creo que esa va por ahí. Y la ámbar, pues es como este momento también un poco reconfortante, ¿no? Así como comerte también algo dulce, ¿no? Este, como dices ahorita saliendo de la oficina ya necesitas relajarte y entonces echarte una cerveza que está como en ese punto medio creo que es de lo que nos ayuda a relajar. Entonces esto lo mandamos como notas. Buenísimo. Y bueno, pues aquí lo que les mencionaba nada más hace rato, el objetivo es encontrar 20 fotografías o hasta 20 fotografías. Queremos ver cuáles son las 5 mejor de cada categoría que les acabamos de decir. Entonces me regreso tantito. Son 5 de cada una de las cervezas, digamos, en presentación individual y otras 5 que, como decíamos, el objetivo es poder encontrar a la familia de cervezas, ya sea donde la disponibilidad se tenga con las 3. Y como decía ahorita Rodrigo, zona norte, zona sur, donde no hay presencia de ámbar, pues al menos tener como, pues en este caso, la pareja de original y light. Entonces vamos por ahí y, pues las recompensas para las fotos seleccionadas serían 3 mil pesos por cada foto. Aquí vas tú. Buenísimo. Adicional, estamos considerando premios para cada una de las misiones. Una hielera de 15 litros que es esta de Tecate, que a lo mejor habrán visto en algunos posteos con algunos influencers. Son unas hieleras que de verdad gustaron bastante y han sido como nuestro caballito de batalla en este último año. Para justo motivar gente, o sea, de manera influencer de Te Invito. Y obviamente que ya mucha gente la quiere obtener y pues esta hoy por hoy no se vende en asuntos, ¿no? Y adicional también son 12 charolas de 24 latas de cualquiera de las variantes. Aquí las pequeñas letras es que, digamos, al final les vamos a mandar de acuerdo a disponibilidad en cada una de las regiones donde estén los ganadores. Y, digamos, sería un solo shot. O sea, las 12 charolas las entregaríamos el mismo día. Y si alguien gana dos fotos o tres, pues este premio sí no es acumulable, ¿no? Sí, aquí cuando hablamos de cerveza gratis por un año, pues estamos hablando de una cerveza al día menos los lunes. Al menos démonos el lunes de descanso y de inicio de semana. Pero ahí en fuera serían, pues, estas seis cervezas semanales. Entonces, al mes, pues tenemos estas 24, que es como esta charola. Y el objetivo entonces es una charola de estas de 24 cervezas por cada uno de los 12 meses del año. Ese sería el entregable, digamos, de las cervezas gratis que Tecate le estaría dando a las fotos seleccionadas. Nuevamente, lo que acaba de decir Rodrigo, súper importante, pues es ahora sí que el surtido que salga dependiendo de la zona en la que vayan ustedes a estar para el envío. Y se entregan en una sola exhibición. Pues ahí sí, por temas logísticos, pues ya tendrán ahí suficiente cerveza para ustedes durante un año o para compartir con ustedes quieran, ¿no? Bueno, algunos requisitos que quisiéramos que cumplieran las fotos que evidentemente vamos a seleccionar para que ganen es que siempre se debe ver fría. Y si salen personas, no debe haber más cervezas que personas. Esto por un tema también de Cofepris, para no, digamos, difundir el mensaje de un consumo en exceso. Es decir, si hay dos personas en la foto, tiene que haber dos cervezas. Si hay tres, tres personas, pero no puede haber dos personas en la foto y cinco cervezas, ¿no? Esto por un tema de, como ya lo decía, de consumo excesivo. Y si la cerveza está servida, pues bueno, el vaso debe estar lleno. O sea, no se debe de ver que ya le tomaron. Y pues idealmente que tenga la espuma, ¿no? O sea, que se vea como recién servida, como en la referencia que está ahí de Tecateámbar. Y como ya lo habíamos mencionado antes, la botella cerrada. Evidentemente, ahorita vamos a profundizar en los dons, pero no puede haber una botella, por ejemplo, a la mitad. O abierta o a la mitad, ni vasos con mitad de cerveza, que ya se denote que alguien ya les tomó, ¿no? Que eso es como difundir el mensaje de un consumo aparente y es algo que no nos permite el mismo, pues la ley. Idealmente que la botella o la lata que esté en la foto no se vea maltratada o en mal estado. Digo, yo sé que muchas veces, y por cosas ajenas a nosotros, van a un Oxxo, a un Seven, a un servicio, y pues pudieron llegar a estar golpeadas o algo, pero pues ya es un tema de manejo de todo el mundo, ¿no? Y pues idealmente que esté bien iluminada y se debe apreciar bien el líquido de la cerveza. Sí, de acuerdo. Pues esto es lo que les decía yo al principio. La verdad es que este tipo de charlas nos permite entender también un poco la lógica que hay detrás de la imagen de ciertos productos en publicidad, cosas que a lo mejor no nos habíamos dado cuenta de manera consciente, porque podemos ver estas ideas y decir, claro que yo he visto, ¿no? Como imágenes o anuncios de publicidad aquí en México donde salen con la caguama así en la mano y es de no, te lo juro que estoy inconsciente. Tal vez lo viste en anuncios de otro país, pero aquí por un tema de legislación tiene que estar la botella o la lata siempre cerrada, o decirte a Rodrigo si sale la cerveza servida, como si estuviera recién servida y todavía nadie la está tomando. Cosas como esto de las latas y las botellas, yo sé que no hay mucho control en esto de nuestra parte de cómo esté, pero sí podemos llegar a la tienda y escoger, ¿no? O sea, tratar de ver cuáles son las latas que están mejor cuidadas, si la botella tiene la etiqueta pues ya medio despegada o rota, pues tratemos de encontrar las que estén en el mejor estado porque las necesitamos para hacer las fotografías. Sí, correcto. Algunas de las restricciones también nadie, más bien, si hay personas en la foto no se puede que la persona esté agarrando el producto y evidentemente mucho menos que salga tomando. La cerveza no puede estar fuera de foco y no pueden aparecer situaciones donde se promueva el consumo en exceso, ¿no? Y lo que les decía, ¿no? No puede haber botellas ni vasos vacíos o a medio servir, que esto ya indique como que alguien ya tomó, y evitar relacionar la cerveza con deportes o eventos musicales. Esto, digamos, nosotros y ustedes seguramente también saben que Tecate está muy involucrada en el mundo del fútbol, de festivales de música, sin embargo, en ninguno de nuestros anuncios han visto, ninguno de nuestros anuncios de fútbol o música o festivales de música han visto una cerveza. Entonces, eso es algo que cuidamos mucho. O sea, yo sé que en el contexto normal de la gente, obviamente vas a jugar fútbol y después te echas unas cervezas y es lo más normal. O estás en un festival de música y estás echando cerveza, ¿no? Pero en términos de comunicación nosotros no lo pudiéramos hacer. Y, pues, obviamente ya también lo que platicábamos, que no se vea dañada como la etiqueta o la lata de la cerveza, ¿no? Sí, exacto. Como el ejemplo que viene aquí es tal cual lo que no se debe hacer, ¿no? O sea, una botella abierta, está a la mitad, la etiqueta está súper rota. O sea, pueden sentirse bien artísticos ahí con su botella en la playa, en el pleno atardecer. Y a lo mejor en el momento era real que así estabas y te lo disfrutaste muy bien, pero no va a funcionar. En este caso, para que la marca la pueda utilizar como una imagen de referencia. Y lo mismo que decíamos de arriba, no puede salir nadie sosteniendo la cerveza, ni tocándola, ni mucho menos bebiendo, ¿no? Ni aunque esté súper divertido, insisto, en la alberca, en la playa, en la carne asada. O sea, si su foto es muy buena, pero cae dentro de una de estas restricciones, no va a poder ser seleccionada. De verdad, o sea, no va a funcionar ni siquiera el esfuerzo que ustedes hagan por tratar de hacer las fotografías. Pues no van a servir funcionalmente para cumplir con la ley, como dice Rodrigo de Cofepris. Por tanto, pues no se va a poder seleccionar. A la pregunta sobre las bandas de fondo, los músicos de fondo, no la pudiéramos usar, porque para la ley estaríamos relacionando el producto cerveza con una actividad artística, en este caso la música, que en su momento no nos deja, ¿no? Es como si pusieras la botella y un balón de fútbol, no la podemos usar por temas de regulación gubernamental. Pues bueno, ya lo platicamos desde el inicio, pero seguimos con restricciones y digo, lo siento porque han de decir, put, qué hueva, pero es que la verdad son, digamos, reglas que nosotros debemos seguir y tenemos que seguir. Entonces, y al ser una categoría de alcohol, pues se vuelve como todavía mucho más, pues importante y también evidentemente para no fomentar mensajes que no queremos tampoco nosotros como marca, ¿no? Pues bueno, no pueden estar abiertas las botellas ni latas, idealmente que no estén en blanco y negro. Lo que ya decíamos, no puede haber mayor número de cervezas que de personas. No deben salir menores de edad, evidentemente también por temas de ley. Obviamente no incluir personas embarazadas y no incluir relaciones a actividades que sean preponderantemente dirigidas a menores de edad, como videojuegos, juegos de mesa, escuela, etcétera, ¿no? También importante mencionar que no salgan bebidas alcohólicas adicionales, es decir, todos sabemos que la cerveza es el chaser favorito o por excelencia cuando estás tomando un tequilita, etcétera. Es algo que no podemos usar nosotros, evidentemente. Y también evitar que si sale gente en la foto, que salgan fumando o que salga el cenicero, porque también el alcohol y el cigarro van muy de la mano y, pues, digo, yo en lo personal fumo. Entonces, siempre una cerveza y un cigarrito se vuelve ideal, ¿no? Entonces, queremos evitar todo ese tipo de mensajes. De acuerdo. Ahora, si quieres, aquí yo les doy ya estos últimos comentarios. Esto ya es como casi casi de cierre. Creo que las generalidades, insisto, son relativamente sencillas de cumplir. Les vamos a compartir nosotros un resumen de esto. Viene incluido también en la descripción dentro de la misión. Pero sí va a ser súper importante que cuando estén planeando sus fotos se metan a repasar justamente esto para que, como dijo ahorita bien Rodrigo, oye, se me ocurre una idea buenísima de, insisto, pues, encontré una cancha de fútbol, entonces llevo el balón y una hielera y pongo ahí las chelas. No va a funcionar. O sea, les puede quedar muy padre la foto y como ya dijimos, sí, sí es real que muchos, después de echarnos una cascarita, como decimos, nos echábamos una cerveza, a lo mejor temas del estadio, pero no va a funcionar. Entonces, hay que como tratar de cumplir bien todos estos lineamientos, porque si no, sus fotos técnicamente y creativamente pueden ser buenísimas, pero funcionalmente no van a aplicar, no van a poder ser seleccionadas. Ahora, hay un tema bien importante también aquí, recordar que cuando están haciendo ustedes el flujo de participación, les pedimos que se comparta la foto en el tema de Facebook, pues, aquí va a ser importante colocar, pues, el hashtag al menos de la cerveza que aparece en su fotografía. Y para repasar nada más fechas, porque esta es una de las cosas que ordinariamente siempre se van preguntando. Digo, es muy claro también dentro de la misión, trae un cronómetro, un timer ahí donde va diciendo cuándo empieza y los días que quedan, incluso las horas y minutos, para que ustedes puedan cargar sus fotografías. Este es un repaso rápido. Arrancamos hoy, es 8 de julio. Entonces, la misión va a estar disponible hasta el tercer domingo. Nos vamos a ir al domingo 25 de julio. Ese día cierra la participación y ya ahí hacia adelante tendremos más o menos unos 11 días para que el equipo de Tecate pueda seleccionar las fotos que les funcionan. Y estaremos anunciando ya estas fotografías elegidas por ahí del 11 de agosto. Entonces, estaremos ahí pendientes para anunciar nosotros en redes y medios de Captu. Ahí es donde se va a mencionar cuáles fueron las fotos seleccionadas, pero para que tomen en consideración esto. Entonces, si pueden ir consiguiendo ya sus cervezas, teniendo las ideas, haciendo algunas de las fotografías, yo recomiendo que no dejemos todo hasta el último porque, pues, a veces nos come el tiempo y, pues, es mejor con un poco más de calma ir subiendo esto. Recuerden también, para todos los que andan por acá, que seguramente en algún momento han tenido contacto por ahí con Alin, que es la cabeza del área de fotografía y el contacto con la comunidad de Capturers. Si tienen alguna duda en particular en estos días de qué es lo que se está buscando, tal cual, así, oye, mi idea, insisto, es simular, como se dio este concierto en la sala, puedo poner ahí las cervezas, mandan la pregunta y ya le responderán si sí o no se puede para que con un poco más de confianza puedan hacerlo. Y, de todas maneras, nosotros estaremos monitoreando la participación para que si vemos que algunas de sus fotografías, insisto, son buenas, pero, pues, se les olvidó nuevamente que el vaso de la cerveza tenía que ir lleno y su vaso está a la mitad. Su foto es muy buena, pero sí se les fue que la lata está abierta. En fin, algunos de estos puntos que nosotros dijimos, vamos a tratar de irlos ahí apoyando con comentarios en sus fotografías desde la cuenta oficial de Captur para decirles, ¿no? O sea, tu foto es buena, pero estén cumpliendo con alguno de los puntos y así no va a poder ser elegida. Entonces, pues, recomendamos que la repitan porque, pues, tal cual, si no cumplen, no se van a poder seleccionar. Entonces, digamos que esto sería todo en la línea de la presentación. Me regreso yo ahorita acá en la pantalla y voy a dejar de presentar, pero no sé si alguien ahorita tenga alguna pregunta. Sí, digo, se queden, me voy por ahí por el chat. Por favor. Ya fui respondiendo algunas, pero ahí sí, por ejemplo, preguntan, en el caso de personas en la foto se requiere algún documento de cesión de derechos de la foto. Ahí la verdad es que sí se nota demasiado que, por ejemplo, si en la foto salgo yo y perfectamente sé que soy yo y que a lo mejor no son ustedes los que salen en la foto, yo creo que sí deberíamos de tener algo así como sesiones de derecho de la foto, tanto de la persona que aparece como de la persona que tomó la foto, para evitarnos algún tema de que luego quieren realidades por el uso de imagen, etcétera. Como quiera, como les decía, ahorita lo que queremos resaltar principalmente es el producto y si se fijaron en las fotos de referencia, las personas incluso salen como hasta medio fuera de foco justo para no robarle atención al producto, ¿no? Que es lo que queremos resaltar. Yo complementaría ahí, Ricardo, con en general en misiones que nosotros tenemos de CARTU cuando aparecen personas en las escenas siempre solicitamos que haya un documento de cesión de derechos de imagen de las personas para poder ser seleccionada. Ahora creo también, como dice Rodrigo en este caso, el producto o el protagonista de tu fotografía va a ser la cerveza, o sea, realmente todo lo demás va a ser un tema que acompañe, si sale comida, dijimos si sale la atardecera, la playa, la alberga, etcétera, estos distintos momentos. Incluso las personas en este caso son secundarias, pero si son reconocibles, sí, yo te digo más bien, te confirmo que sí se necesitaría que tuvieran una sesión de derechos para poder, digamos, que tu foto sea seleccionada. Lo planteo para todos, ¿no? O sea, si sale, salgo yo ahí al lado de la cerveza, así como nada más viéndola, nadie no la esté tocando y ahí está, es súper sabrosa y estamos, te digo, ahí en un atardecer, en una terraza, yo te tendría que firmar un contrato. O sea, tú tendrías que asegurarte que la persona que va a aparecer en tus fotografías esté de acuerdo en aparecer y en firmar para poder salir en la imagen porque de otra manera tu foto no puede ser seleccionada. Entonces, tratemos de darle prioridad, insisto, al producto, ¿no? No sé si seguimos, esa es de referencia, pero no, no se puede de botella fútbol. Creo que eso ya dijo Rodrigo, esa es tu respuesta. Alimentos, sí, ¿no? Sí. Sí. Creo que esa es un básico, ¿no? De qué se nos antoja con una cerveza. Digo, Rodrigo anda en Monterrey y ya sabemos que allá son expertos en la carne asada, entonces siempre una carne asada con una cerveza será bueno, pero creo que a nivel nacional es interesante ver como que otros platillos andan por ahí que se les antoja con una cerveza. Sobre el tema de mascotas, es algo que la verdad nunca hemos explorado. Nosotros también por política global interna de Heineken cuidamos mucho el uso de animales en tanto comerciales y fotografía, ¿no? No, digo, no sé si recuerden, pero hubo un comercial con Stallone en algún momento con el que hace falta ver un box y un león y, digamos, fue un tema porque el león, digamos, haz de cuenta que el león vive mejor que uno, o sea, tiene que estar súper cuidado, que no haya un tema de un maltrato, etcétera. O sea, entonces tiene que ser súper comprobable y bien requisito para un animal, entonces yo les diría de preferencia no. Me regreso a una pregunta de Daniel Ponce también, que si puede haber edición en la foto, tiene que ser en una sola toma. Nosotros recomendamos generalmente que sus tomas sean lo más natural posible, o sea, que sea una escena en la cual el tema de edición y retoque sea, pues, casi casi iluminación, contraste, cosas básicas, que su foto esté más planeada, más bien en lo que está sucediendo en la escena para que ustedes la puedan hacer. No tener tanto como cosas de intervención, ya saben, de las cervezas volando y haciendo cosas raras, preferible mejor irnos a las ideas que a ustedes se les ocurra donde la cerveza pueda aparecer, ¿no? Correcto. Ok, este, si sus fotos llegan a ser seleccionadas, ¿puedo hacer hablar de ello en sus redes? Pues, digamos, ya después de que acabó la misión y tu foto sí fue seleccionada oficialmente, pues sí, creo que es, recordemos aquí, digo, ahí voy a estar un paréntesis, temas de derechos de autor en los contenidos. Hay dos tipos de derechos en derechos de autor de contenidos. Uno son los morales y otro son los patrimoniales. Los derechos morales son los propios del autor, quiere decir el que hizo la foto, y los derechos patrimoniales son los de explotación comercial.